Pero vuelve, pero estamos en el aire, Julio. Si yo mi amigo es la gerente de préstamo del Banco del Caribe. Del Banco del Caribe. Sí, la gerente de préstamo. Ah, de la banca. Porque yo estaba pensando en un chat privado. No, gerente de préstamo. Uno no tiene que estar hablando en público, uno va en privado. Fíjate que yo no pido la banca. No, se asustó, mire, ya está. No, ella está acostumbrada. Uno va en privado a hablar con ella. A través de creación es un elemento importante. Y comparte de su personal. Entonces, ¿qué ofertas tenemos en el Banco del Caribe? Hola, primero buenos días. Muy feliz de estar aquí. Y ahora también halagada y complacida con esta introducción. Bueno, el Banco Caribe, muchos saben que mantenemos un liderazgo y posicionamiento en el segmento de financiamiento de vehículos desde hace ya muchos años. Y en esta ocasión hemos querido traer a los clientes una muy innovadora propuesta, desarrollando la primera autoferia digital. ¿Autoferia digital? De Banco Caribe. De Banco Caribe. Dános detalles de esa autoferia digital. Es una feria de vehículos que hemos logrado con la colaboración de las principales páginas especializadas en la venta de vehículos, que son corotos, supercarros y autoimportadores. Entre ellas suman un inventario muy importante a disposición de los clientes. Entonces, ¿cómo funciona? Es que el cliente, pues, al acceder a uno de los tres portales, va a encontrar la información de la feria, que obviamente viene acompañada de una oferta muy atractiva para los clientes que a través de la feria compren un vehículo. ¿Cuál es la oferta en términos de tasa? Una tasa muy competitiva que va desde 8.95% fija por hasta cinco años. ¿Hasta cinco años? Hasta cinco años y desde 8.95%. ¿Y seguro también? Sí, financiamiento de seguro. Financiamiento de seguro incluido en el financiamiento. Adicional también al término de la feria tenemos una gran rifa, en donde vamos a estar otorgando descuento en pólizas, de las pólizas que fueron seleccionadas, pues, hasta un 50% de descuento. ¿Y qué tiempo dura la feria? ¿Qué tiempo? Iniciamos el pasado 12 de septiembre y finalizamos el día 30 de septiembre. Es en que la gente puede entrar y buscar... Entra al portal, al entrar aquí le redirige a un link, a un acceso, que se llama autoferiadigital.com, le va indicando el proceso a través de ese... A través del portal de Banco Caribe. Le lleva al portal de Banco Caribe, pero es a través de las tres páginas. Entra por otros, súper caros, cuando va a buscar su vehículo en una de estas páginas, pues le sale la información de la feria y le lleva directamente a la feria. También lo puede encontrar ahí en la feria. Y también ahí aparece el link de la feria, es correcto. Cuando el cliente accede aquí, entonces por ahí mismo llena un formulario que le llega de manera automática a un agente del banco que le va a estar acompañando en línea en todo el proceso de formalización. Pero el dealer recibe autos usados. Por supuesto, no importa el año. Oye... Nuevos y usados. Oli, y hay oportunidad, porque tiene mucha audiencia al sol de la mañana, entonces en parte puede ser que una jipeta ya está un poco usadita, se puede entregar. Sí, después de la pausa, Oli, conversamos. No cuento con eso. Ya quiere hacer negocio. Sí, 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 para eso estamos. Y no importa el año, lo acompañamos en todo el proceso. No tienen que llamar al banco, no tienen que ir al banco, solo con llenar este formulario en línea, pues un agente le va a estar contactando a usted, vía telefónica o por correo electrónico, hasta que finalmente ya solo para firmar y recibir el... Eso es lo que José Laluz dice gobierno electrónico, porque no hay que ir. Ahí la gente se da cuenta de todo, aparece toda la información. Es así, desde la comodidad de su hogar, de su oficina, donde se encuentra. Esta sería la primera. Es la primera feria. Pioderos en esto. Bueno, pues muchas gracias a Xiomi Ramírez, que es la gerente de préstamos y productos pasivos del Banco Caribe. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, excelente. Oli, pues aquí está el presidente del Partido Demócrata Dominicano. Vamos a dejar que tú lo presentes de inmediato. Sí, el doctor Ciprián Reyes está con nosotros, y vamos a conversar con él sobre esta... ¿Este partido va a buscar su reconocimiento en la Junta? ¿Pero era su, no? Sí, buenos días. Primero quiero agradecer a Dios y quiero agradecer a señor Antonio Espayaz, que si es posible te encuentro con este formidable equipo. Estamos aquí para hablar de política. Sí. Y el partido, el Partido Demócrata Dominicano, ¿usted va a buscar reconocimiento del partido? ¿Cuál es la situación jurídica del partido? Es muy importante. El día 13 del mes pasado nosotros tuvimos un lanzamiento que tenía tres objetivos fundamentales. Uno, las 150.000 firmas. Dos, hemos decidido también el asunto de apoyar al presidente Medina, no al PLD. Y decir al país que el partido se aboca en el próximo día a presentar las 150.000 firmas en las juntas internacionales. Pero usted dice apoyar al presidente Medina, no al PLD, pero en la gestión explique esto. Mire, el producto de una reflexión con el equipo de nosotros que nos acompaña, y yo era un cérrimo crítico del presidente Medina. Cérrimo, sí. Pero dada la situación de la oposición sin cabeza, y en una ocasión hablando con el padre Rogelio, me dijo, mira, estos partidos pequeños son más malos que los grandes, porque han puesto... ¿Qué le dijo el padre Rogelio? Estos partidos pequeños son más grandes que los grandes, porque tienen un ego por encima de las causas y los objetivos. Y varias veces nos pusimos de acuerdo, tratamos ya en la muerte de... de Astuay de Khan, en una ocasión le dice a Luis, mira, no hubo un buen acuerdo. Yo, producto de esa reflexión interna, entendimos y decidimos apoyar al presidente Medina en esta gestión, porque es la única persona que está trabajando y luchando de manera con los pobres, con la persona menos poseída, y es un líder que definitivamente está en la calle, hombro con hombro con la gente. Pero hay que crear un partido para apoyar a un presidente, ¿no es necesario? Definitivamente esa es la visión que usted tiene, se llega al poder a través de la política, la política siempre ha sido la misma, en la lucha por el poder, y en ese sentido, apoyar al presidente Medina en una jornada donde todo el mundo lo está atacando, nosotros entendimos que era necesario asumir ese reto y plantear a partir de este momento la reacción del presidente Medina. Lo que pasa es que usted me ha matado, espérate Oli, espérate Oli, espérate Oli, porque me mató la pregunta, lo que le iba a preguntar, una pregunta de regla periodística, es bueno, en qué consiste el partido, los postulados ideológicos, qué defiende, si es más liberado, qué conservador, progresista, esa era mi línea, pero de repente usted lo que me ha comenzado es hablar del presidente del PLD y de las posibilidades de reelección de otro partido en un momento en que están lejos las elecciones. Se supone que si usted va a crear un partido, usted ha venido aquí a tratar de convencernos a nosotros de las bondades de sus propuestas. Otra cosa es que en el 19, usted diga, mira, hemos analizado y dentro de las coordenadas políticas vamos a ir aliados al PLD, pero ahora se supone que usted va a crear un partido, lo lógico sería que usted no se explicara en qué consiste su partido, los principios ideológicos, los principios fundacionales de la institución política. Valoramos mucho su pregunta, Maquille, la pregunta es importante y no deja de tener su importancia, usted hablaba de lo hace un momento, esto es simple, y la política es un asunto simple, todo está contemplado, lo que usted decía en el artículo 16 de la Constitución de la República de 2010, que plantea lo que es un partido político, nosotros nos fundamentamos básicamente en el tema de la democracia y la democracia es una tendencia mundial y si usted observa lo que está pasando ahora mismo en el mundo, por ejemplo con el presidente Macron que hace un año ganó unas elecciones y observa también lo que está pasando en el mundo, se va a dar cuenta de que realmente la tendencia que tiene que ver con los partidos políticos tiene básicamente un interés básico que es servir a la nación. Pero presidente, la pregunta es que usted podría ser el Macron dominicano, entonces usted crea hoy un partido o el Pablo Iglesias dominicano y en el 20 gana las elecciones, el problema es que usted me está diciendo que va a crear un partido para apoyar desde ya, antes de crear el partido, antes de decir en qué consiste el partido, para apoyar, entonces como que no... Usted no va a aspirar en el 20, es en el 24. Él está trabajando para... Él está creando la plataforma para el 24. Mira Pablo, dice 24, mira. Sí, el son se está postulando para el 24, está trabajando para... Yo no entiendo esto. Usted ahora va a apoyar a Medina. Faltan piezas. No, porque Danilo no va. Pero no, porque... Pero está construyendo su partido para apoyar a Danilo Medina, no al PLD. Pero Montalvo, que es la persona, una de las personas más honorables del gobierno, con más respeto y crédito, dijo que Danilo no va. No, pero era apoyar a la gestión de gobierno de Danilo Medina. Yo quisiera terminar con Maquil, terminar con la pregunta suya, para que se esté desarrollando... Pablo. Vamos como... Como llegue el tripador por parte. Yo quisiera... Como llegue el tripador por parte. No hay mucho tiempo. No hay mucho tiempo. Brevemente. Brevemente. ¿Usted puede explicar lo de ya el tripador? No, 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 espérate, no vino a hablar ya el tripador. No, no, no me compliquemos. Es para ir por parte. No se... Maquil, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? Los principios. Los principios básicos. Usted vino a presentarnos a su partido. Yo no lo conocía ni a usted ni al partido. La lógica periodística manda que usted me diga en qué consiste su partido, cuáles elementos lo diferencian de los otros partidos, cuáles son sus principios fundacionales, si ustedes son un partido liberal, conservador, más cerca del falpo que de la fuerza nacional progresista, por ejemplo. O sea, ¿qué ustedes defienden? ¿Están de acuerdo con la interrupción del embarazo en las causales del presidente? ¿Están de acuerdo con la política migratoria? ¿Me comprenden? ¿Quiénes son ustedes? Plenamente. Fíjese, nosotros surgimos a raíz de una asamblea en los Estados Unidos, trabajamos y teníamos la experiencia del partido Alianza Nacional por el País, que era un proyecto. Al venir de Washington, nosotros somos magíteres en defensa y seguridad. Trajimos el partido demócrata. ¿Usted fue militar? No, la maestría en defensa y seguridad implica que hay militares y civiles, la seguridad es un asunto de todos los ciudadanos. No, pero solo le pregunté si había sido militar. No, pero participé en la, soy magíteres que estaba en la Facultad de Derecho de las Fuerzas Armadas. Ah, bueno. Una maestría en defensa y seguridad. Ok, ¿Usted recibe aquí o recibe en Estados Unidos? No, es directamente dominicano. No, no, el lugar de residencia, lo que le digo a usted. Sí, va ya. Sí. No, lo que pasa es que la maestría implica ir a Washington un mes. Ah, ok. En la práctica, en el proceso, usted va a la web, luego va a las Naciones Unidas, Nueva York, implica todo un proceso de ver la civilidad. ¿Y usted quién es? Bueno, Oli, Oli. Bueno, Oli. El doctor es un abogado. Oli, mato. Lo conocimos hace bastante tiempo en el ámbito del derecho penal. Tiene una oficina jurídica muy exitosa en la 27 de febrero. Ok. Y siempre ha tenido inquietudes políticas. Me habló del tema de la... ¿Y él es amigo tuyo? Y tú no dejas que se vaya con Danilo. Bueno, lo que pasa es que... ¿Qué es el PRM? ¿No está haciendo el trabajo aquí? Luis Abinader, escucha bien el programa. Entonces, lo que veo es, el doctor tiene, junto a otros compañeros que lo acompañan. ¿Quién le acompaña aquí, doctor? Vamos a identificar esta parte de la comisión que anda con usted. Correcto. Nos acompaña nuestro director de finanzas, Antonio Zavala, puede pararse. Antonio Zavala, adelante. Que es el director de finanzas. Continúe. Se presenta la licenciada Jenny Surier, representante de la mujer. Ok. Nuestro director de publicidad y comunicación de partidos. Y el hombre que está encargado de la música del partido también. Ah, bueno. Acargado de música. Y como cuántos son ustedes. Bueno, lo que se hizo fue realmente la directiva, una directiva conformada como la ley de partidos. Nosotros surgimos el 13 del mes pasado con un lanzamiento público que tenía esos tres objetivos, 150.000 firmas que se va a presentar aproximadamente a la Junta, y seguir avanzando en el proceso de transformación y cambio del proceso hasta completar el ciclo. Yo de política no sé nada, ni participo internamente. Ahora, lo que yo sí sé, lo que yo sí sé, que la gente está cansada ya de más partidos, y la gente lo que quiere es un cambio en la actividad política, que se haga diferente. Pero ya hay demasiados partidos, demasiados, y hay que preservar los existentes que no desaparezcan. Mire, más que partidos, y ustedes son personas que tienen hijos y tienen familia todos aquí, y son periodistas veteranos, yo pienso que más que partidos... Algunos tenemos nietos. No, Marlene, que usamos que no te incluya ahí. No, no, no. Que no te incluya, pero ya. Y es importante su pregunta. Más que partidos, esto es un problema moral, y lo que necesitamos es una revolución moral en la República Dominicana, de todos y cada uno de los dominicanos. La política hay que asentarla, y nosotros participamos en eso precisamente por eso. porque creemos que la República Dominicana tiene que dar un giro en función de nuestros hijos, nuestro futuro, y por eso nosotros partidos en la política. No estamos aquí en condición de buscar... Venimos del sector privado, hemos trabajado, y vamos a la política con el deseo de servir y cambiar la forma de hacer política en la República Dominicana, independientemente de las situaciones que usted habla ahorita con la política. Doctor, lo que no me cuadre es la relación. No, porque no pronto relación, él está hablando de apoyar. No, pero bueno, porque tenemos que hablar de eso. Sí, es claro eso, definitivamente. ¿Usted y Oli no se pusieron de acuerdo antes de venir aquí? No, porque Oli del PRM, yo soy el Partido Democrático Dominicano. No, el doctor Lino... ¿Y ese ejercicio de democracia de su parte, Oli? Yo lo vi en el... Tú estás democrático hoy. Tú estás democrático. Ahora el doctor es mi amigo. De que si se modifica la constitución para darle una oportunidad a ese líder que usted dice que apoya, a Daniel Omedino. Esa es la pregunta que yo esperaba de José La Luz, muy atinada, y voy a contestar la pregunta. Ok. Es que sí. Voy a contestar la pregunta. Voy a contestar la pregunta. En estos momentos, la relación del presidente Aino Medina descansa en el Partido Demócrata Dominicano. ¿En el suyo? Sí. Ah, pero usted está creando la plataforma. Y anunciamos al país públicamente... Porque el PLD no lo apoya, está apoyando. Y anunciamos públicamente que en este momento, la relación del presidente Medina descansa en los brazos del Partido Demócrata Dominicano. Y voy a explicar la pregunta. Pero ¿y cómo? No, no, no. No puede ser. Voy a explicar la pregunta. Voy a explicar la pregunta, la pregunta de la constitución. Pero ¿cómo que...? No, pero... El artículo 124 de la constitución establece la no-relección. Ahora, ¿ustedes recuerdan lo que pasó en Guandolios, en las reuniones de Guandolios, cuando el presidente Medina no estaba, sorteando su nombre ahí, y pidió que le dieran la oportunidad, y le dio una apela al presidente Fernández, 24-10. Las constituciones, todas en el mundo, dependen de la voluntad soberana de un pueblo. Así es. Y si el pueblo decide que modifiquemos la constitución, ese proceso se va a dar. Aquí hay dos... Aquí hay un político solamente... ¿Tú quieres que... Y entrate... Y entrate... Fue único el invitado. Y entrate... Fue único el invitado. No fue el invitado. No fue el invitado. No fue el invitado. Vamos a hacer la declaración. Fue Antonio para allá. Ah, 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 no, espera. No, no, hay que irle, entonces. Sigue tu posición. No, Fue Antonio. Fue Antonio, sigue tu posición. Yo creo que el señor Reyes está relajando, porque hoy es viernes, y vino a hacernos... No puede ser. Pero tú quieres la relación de Danilo, y que él cambie la constitución. El partido en este momento encabeza la reelección del presidente Medina, y voy a explicar por qué... La pregunta... Pero comenzaron mal. La pregunta... ¿Cómo se va a modificar otra vez la constitución? Por favor... Pero Danilo no está en reelección. Danilo no está... Oye, Danilo no está en reelección. Está creando un partido. ¿Cuál es la pregunta? ¿Y fue Dani lo que te dijo que hiciera ese partido? ¿Cuál es la pregunta? Esto es una posición firme, de vocación de poder, que nosotros entendemos que la única persona... Porque ¿cuál es el escenario del 20? El escenario del 20 tiene otro escenario. Imaginemos... Vamos a ver, vamos a ver. No, no, no. El escenario del 20 son las siguientes personas. Vamos a ver. No hay posibilidad a Luis Abinado. Luis Abinado tiene posibilidad. Y Polito Mejía. Leonel Fernández y Danilo Medina. Y Luis Abinado. Para fin. No tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna posibilidad. No tiene ninguna... No se metan en eso. Dejen los cortos, dice él. El candidato mejor valorado de este país es Luis Abinado. ¿Y usted qué dice? Yo vine a hablar del Partido Demócrata aquí. Ok. Yo vine a hablar del Partido Demócrata aquí. ¿Y por qué Danilo Medina es el mayor estratega del siglo XXI? No, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El mayor estratega del siglo XXI. Es el único político que en estos momentos todos lo encuentran en la calle tirado. Eso es verdad. 24-7. Ahora bien. Te vas a convencer. Sigue. Mami, por ahí va bien. El presidente Medina está del lado de los más pobres, los más vulnerables. Eso es verdad. Si Danilo se lleva a ustedes, termina con un trapo. Y Danilo Medina, las constituciones. Quiero llamar la atención a este punto. Esto no es una locura. A ver, doctor. Danilo Medina. Danilo no es una reelección, mi hermano. Pero nosotros lo vamos a llevar y estamos planteando. Danilo se debe al pueblo dominicano. Danilo se debe al pueblo dominicano. Ahora, el doctor en el fondo quiere ser presidente del 24. Se debe a las leyes, a la convención y tiene que respetar eso. Y ahora, pues... Mira, José. Porque el doctor quiere ser presidente del 24. ¿Tú quiere ser presidente del 24? ¿En el 24? ¿Después de Danilo como nosotros? ¿Después de Danilo? O sea, que hay una negociación entre ustedes dos. Usted lo ayuda ahora y lo hace presidente otra vez. Y él lo hace presidente del 24. Danilo no te reelección. Esa es una pregunta que está haciendo usted. Yo voy a aclarar la pregunta que usted me está haciendo. Hay dos preguntas en el aire. Número uno, si la constitución puede modificarse. Yo digo que sí, que la constitución puede modificarse. Porque la constitución la hacen los hombres. Ciprián, Danilo puso un acábite. Él mismo diciendo que no podía ser candidato. Él, ni él lo puso. Él mismo, él, él. Pero nosotros tenemos el derecho de decirle al presidente Medina que no se debe a hacer el pueblo dominicano. Ciprián, una sugerencia con los colores. Ahora, si eres candidato, yo lo apoyo. Hay que trabajarlo con tiempo porque no te lo van a aceptar esos colores. Sí, esos colores. Exacto. Porque son los de la bandera. Ah, sí, es verdad. No te lo van a aceptar esos colores. Sí, vas a tener que trabajar esos colores con tiempo. Quiero decirle que el proceso de la Junta es un proceso que se fiscaliza. Sí. Y la constitución lo que dice es que usted no puede usar la bandera en eso. Esos colores los tiene Francia, los tiene Estados Unidos, los tiene la República Dominicana. Y básicamente había dificultades con esos colores con el partido de Atoy Descan. Sí. Y fueron modificados porque la Junta trabaja en un proceso de combinación y eso se trata. Pero ya tú te has legalizado, tú no te has legalizado todavía. El 13 hicimos el lanzamiento para definir tres objetivos. Las 150.000 firmas notarizadas que tenemos para presentar la próxima vez a la Junta. y apoyo a la reacción del presidente Fernández, Danilo Medina. Y la característica de presentar ese pie de la Junta para cumplir con los requisitos que la Junta requiere. En ese sentido también nosotros ya tenemos toda esa parte preparada y vamos a presentar 32 locales y las 150.000 firmas que establece la Junta. Hablale de su mutual a ver qué él piensa finalmente, Eury, a ver qué él piensa de su mutual. Oye, hay una mutual buena. Yo creo que Danilo no está en reelección. Sí. Como Danilo no está en reelección. Ese es su parecer. Yo lo creo, no, yo lo creo porque además he hablado con él y él no está en reelección. Vamos a verlo. Él es un hombre respetuoso de la constitución y de las leyes. Él no va a cambiar constitución. Él no va a cambiar constitución. Entonces, si hay una, yo lo que planteo es que ellos dos se pongan de acuerdo y escojan uno. Pero si no se puede, hay una convención del PLD y sale electo Leónel Fernández como candidato. Ya tú estás promoviendo una mutual, háblale claro. Bueno, vamos al grano, vamos al grano. En caso de que fuese así y que no sea candidato, yo pienso que la mutual, la compañera de boleta de él debe ser Lucía Medina, yo Mayra. ¿De quién? Pero la compañera de boleta. De Leónel Fernández. ¿Te parece bien? No, esa es su visión. Van a intentar la Lina Binader y Carolina. Esa es la visión que usted tiene. Sí, pero digo, ¿te parece? ¿Cómo tú evaluas eso? No, porque yo no podía meterme en los temas del partido del PLD. ¿Quiere que Daniel no sea el partido del PLD? No, porque es por el partido del PLD que lo va a llevar. Ah, pero el partido tuyo. Es que Daniel no va a estar en esta boleta. O sea, no va a por el PLD. En esta boleta va a estar el presidente Daniel Medina. Pero y si él no es candidato del PLD, ¿no va a ser candidato de ninguno? Ya he dicho en un momento que el presidente Daniel Medina no se debe, se debe a la voluntad soberana del pueblo. Y el pueblo que lo va a llevar. Él es del PLD. Nosotros vamos a modificar la constitución para hacer eso. Ya yo veo que... Gracias. Gracias, doctor. Al doctor Ciprián... Ciprián Reyes. Ciprián Reyes. Que es el presidente... Ciprián, ahí no lo tengo en la elección. ...del Partido Demócrata Dominicano. ¡Cambio y fuera! Gracias.